¡Solo amigos! Wallace, un joven que decidió abandonar sus estudios de medicina y que nunca ha tenido suerte a las relaciones, conoce a Chantry. Una chica que bien con su novio Ben, enseguida Chantry y Wallace, se convierten en muy buenos amigos, pero la innegable química entre ellos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el amor de tu vida es realmente tu mejor amigo? Va en Live Cinemas de Punta Carretas, Costa Urbana y Punta Shopping, Movie Montevideo y Portones Shopping. Bueno, la próxima es Solo amigos, que es una película romántica, media atrasada, porque creo que nos tendría que haber salido la semana pasada, no estar en medio de este fin de semana de Halloween, porque es algo más romántico, asumo que le llegó la copia tarde o algo así, pero más allá de eso, ¿valió la pena la espera? No, si bien me gusta verlo a Daniel Radcliffe, Harry Potter, en otras películas, porque no sé, me gusta escucharle la voz, me gusta la sonrisa, me gusta la mirada, me parece que tiene muchas cualidades para hacer cualquier papel y salirse de lo que es el personaje de Harry Potter, pero acá yo creo que lo que falló fue esa coprotagonista que eligieron, Zoe Kazan, que la verdad tiene 31 años, yo no sabía que podía parecerse tan guacha, no me gustó ella, no me gustaba la forma ni de la nariz, ni de los cachetes, ni de la cara, me parecía demasiado boba y esa química de la que hablan me parece una estupidez total, porque hablar de cualquier divague y que el otro te conteste divague y volver a decir divague, no sé, no me parece gracioso ni romántico, entonces no entiendo cómo le pudo ir tan bien, porque le hay críticas y le dieron como 90 más o menos, como que era una de las mejores comedias, una deliciosa comedia, y yo, capaz que porque no era de Hollywood y lo sacaron del Reino Unido y Canadá, yo qué sé, pero la verdad, lo cierto es que sí me gustaba la sonrisa picaresca que me hace verlo, lamentablemente, lo que era Jarringi, pero en general yo sabía cómo iba a terminar, me pareció bastante trillado el tema, y esperaba otro tipo de química entre ellos dos y no las pavadas que decían. Sí, bueno, yo no sé si eso sea una crítica válida, porque cuando uno mira los trailers de las películas románticas, más o menos sabe qué es lo que va a pasar, y esta no es la excepción, puede que las cosas se den de una forma más o menos sorpresiva, o tengan una vuelta de tuerca que no te esperás, pero sabiendo la premisa, ya te podés imaginar el final, y no creo que sea un spoiler para nadie el hecho de que esta no sea la excepción, por lo que para mí lo buena o lo mala que hace una película de este estilo depende del proceso en el que se dan estas cosas predecibles, y acá tengo que decir que este proceso es muy bueno. Una de las cosas que más me gustó, en realidad es lo que vos acabás de decir, el hecho de que está centrada en Toronto, y sabe que está centrada en Toronto, yo vivía allá, y por lo general vos terminás viendo lugares de esa ciudad que están enmascaradas como otras, al estilo de lo que pasó en creo la segunda de Resident Evil o el final de Hulk 2, pero acá medio que están cómodos con lo que son, por más que los acentos no sean completamente identificables con los de allá, y a ciencia cierta, esto creo que al final del día simplemente va a significar otra cosa que pueda ser este tipo de Harry Potter, y una forma de lanzar a otra muchacha, esta muchacha que está linda, pero no sé si tendrá carrera, sobre todo con lo que acabás de decir, que 31 años para una actriz que no la hemos visto en muchos papeles, y teóricamente está empezando, medio que ya está bastante grandecita, por más que se vea más joven de lo que es, pero más allá de todo, creo que para mí sí terminó siendo disfrutable, y creo que lo fue por el elemento que a vos no te gustó, porque para mí está constantemente impulsada por estas conversaciones que no se dan en la vida real, sino que solamente puede que terminen pasando en tu imaginación, un par de días después de que hayas estado con una persona, y no hayas dejado de pensar en las cosas que estaban hablando, y le terminás encontrando las respuestas perfectas a cada una de las cosas que se dijeron, y digo capaz que por ese elemento no se termina dando de la forma más natural posible, a no ser que esta gente sea parte de un culto secreto, en donde todos tienen la respuesta perfecta para todo, o hasta sea de verdad lo que dicen, de que Dios los cría y ellos se juntan, pero si no, medio que es imposible que se dé así, pero en parte de eso se tratan las películas, porque si no se contara de esa forma, la verdad que no valdría la pena hacerse una película al respecto, y mucho menos una película romántica, así que con el plus de la que la pasas bien, creo que podés dejar pasar muchas de estas imperfecciones, y centrarte en lo más importante, que es el disfrute del proceso de cómo se dan las cosas, porque bien o mal, a los cinco minutos de empezar la película, aun si no viste el trailer, ya sabés cómo va a terminar, pero, digo, lo mismo pasa en algo tan diferente como Apolo 13, y creo que en ambos casos, lo importante no es el destino, sino el viaje, y creo que el que hacen acá es muy disfrutable, así que hay muy poco que reprocharle en ese respecto, y me asombra que justo lo que aún no te gustó, fue lo que a mí me terminó haciendo la diferencia. Yo leí la sinopsis, y la verdad me pareció una historia súper atrapante, de ver cómo se iba dando, que eran amigos, se dieron cuenta de todas esas cosas en común, la química que tenían, y decís, ¡tas! Tienen que estar juntos, basta de dar vueltas, pero, esa química la noté hablando de ese sándwich, de mantequilla con panceta, y no sé qué, y yo digo, yo creo que más allá de química, era soportar las estupideces del otro, porque hablaban de una pavada, y se reían, y entonces yo digo, ¿cómo te puede gustar una persona así? O sea, está bien que le soportes cosas así, está bien, está perfecto, porque si no, si te gusta y no le aguantás eso, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Pero, yo buscaba otro tipo de química, ¿me entendés? trataba de buscar que se entendieran también en otro nivel, que no sé, hablando pavadas, lo notaba cuando él hablaba de su vida, o ella hablaba de su vida, que ahí no tenían nada que ver, y solo se miraban, y era como que yo lo veía a él, mucho más entregado a la relación de lo que ella, más allá de que ella tuviera a su pareja, ¿no? Y me di cuenta en una de las escenas que, ella trata de decirle algo a él, y el tipo no entiende nada, que seguro que si se lo decía Wallace, estaba todo bien, pero me faltó eso, ¿me entendés? Y más sobre el final, que es obvio lo que va a pasar, la forma en que se habla, y se dicen las cosas, yo digo, ya basta, dejen ese chiste, me parece una estupidez, y lo van a quemar, van a quemar la relación, si siguen hablando esas estupideces, entonces, esa frescura que todo el mundo habla, yo no la encontré, yo esperaba un poco más de cariño, de amor, ese otro tipo de química, y no en la cháchara diaria. Sí, no sé, digo, capaz que esto te termina cayendo mal a vos, pero, capaz que vos tenés un preconcepto de esta película, porque vos sos una fan de Harry Potter. No tanto, o sea, me gustaron las películas, pero no estoy tan fan, porque fíjate, no leí los libros, por ahora no me interesa, entonces digo, me gusta el actor, eso sí te lo voy a decir, me gusta mucho el actor, y la vi con mucha expectativa por eso, y no me gustó para nada ella, que vos decís que capaz que no es tan conocida, pero ella hizo una película llamada Ruby Spark, que es con Paul Dano y Antonio Banderas, y aparentemente le fue muy bien esa película, y tuvo críticas brutales, y ella era Ruby, entonces yo no sé qué tan conocida puede llegar a ser ella, pero hablar tan rápido así, y encima la cara, no me convencía para nada, me gustaba más la hermana. No sé, tío, yo creo que, acá el problema, no creo que sea ella, porque hace un buen papel, el problema no creo que, que sea esta relación, o sea, capaz que no sea el problema la relación, o la forma de comunicarse entre ellos, o, o está tan basado en eso, de que el hecho de que ese elemento te caiga bien o mal, puede ser lo que haga, la diferencia en la película, pero creo que acá todo el mundo, digo, como acabo de decir, esto no solamente puede servir como un elemento, para convertir a esta muchacha en una estrella, sino que también, es otra película, y otro intento para, para Daniel Radcliffe, para seguir haciendo películas, y digo, yo como dije, no solamente no soy fan de la serie, sino que nunca terminé de ver una película de Harry Potter, traté de empezar dos, y creo que la que demoré más, la terminé apagando a los 15 minutos, que es la primera en la que sale, este, ay, se me fue, ¿cómo? ¿el profesional? ¿Cuál profesional? Bueno, ya se me va a ocurrir, este, pero, vi de ella, este, ahora se me fue el nombre del actor, pero ya me voy a acordar, pero lo importante es que, digo, acá, este, tanto Daniel Radcliffe, no, el profesional, el, el, el profesional, ¿cómo se llama el actor este inglés? Claro, no, no, sí, 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 la película esta, el profesional de, ¿cómo se llama? Jean Reno, ¿qué es malo? Sí, Gary Oldman, Gary Oldman, puta, no se me ocurre, bueno, la que demoré más, fue esa película, de, de, la que, la primera que aparece Gary Oldman, en la de Harry Potter, y sinceramente, la terminé apagando antes de verla a él, de verlo a él, que era lo único que me interesaba, así que digo, así de poco me, 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 me gustaron las películas, pero, digo, creo que acá, lo importante es que esa saga terminó, pero acá, Daniel Radcliffe está todavía tratando de, de, de seguir teniendo una carrera fuera de esa saga, y creo que, lo está consiguiendo, cosa que, como vos también mencionaste, es, es, es difícil, él específicamente, digo, aparte de hacer películas, también hizo teatro, por ejemplo, había una obra en donde salía desnudo en todas las funciones, así que, asumo que debe tener medio grande el aparato para animarse, pero también hizo La Dama de Negro, que a mí es una película que no me gustó, pero terminó siendo exitosa, aunque vaya a saber si eso pasó, porque fueron la suficiente cantidad de fans de Harry Potter para verlo a él, y como es una película de tarro barata, eso lo terminó siendo un éxito, y ahora tenemos la segunda parte, cosa que, por ejemplo, no terminó pasando con Kill Your Doublings, que, también, es una película que no me gustó, y es así, no la terminó viendo nadie, que ahora acaba de hacer, y sinceramente no sé si es en Estados Unidos o no, pero está Horns, la cual no vi, pero he sentido bastante buenas críticas, y también va a ser parte de Now You See Me 2, por lo que como mínimo, este tipo está tratando, y creo que también está teniendo éxito en la forma de seguir esta carrera, y de todas las cosas que he visto hasta ahora, que como digo, me falta por lo menos Horns, a mí me parece que es el mejor intento que ha tenido, al punto de que me sigue interesando verlo a él, en otras películas, por los méritos que está haciendo, aún teniendo la contra de que ha sido cada parte de la saga de Harry Potter, el principal de esa saga, lo que realmente creo que no es un mérito menor, y lo único que puedo decir que es malo de esta película, y que no me gustó, es lo que vos decís, que bueno, creo que acá es la película que tenemos en mena coincidencia, pero para mí, esta relación no solamente no es buena, sino que creo que no es positivo el promoverla, yo soy alguien que no cree en la amistad entre el hombre y la mujer, a no ser que la mujer esté feísima, y acá hay una clara atracción mutua, tan así que el novio de ella termina amenazando al tipo en un momento, y no sé si esto va a sonar machista o no, pero no creo que alguien con un poco de amor propio puede dejar que esta amistad siga adelante, porque es un claro riesgo para esta relación con potencial matrimonial que está llevando adelante, que va más allá de dejar que pase porque está seguro de vos mismo, al punto de que creo que yo personalmente la prohibiría hasta en el caso de que confirme que el tipo es gay, porque digo, esto es medio de estar jugando con fuego, porque es más un problema de naturaleza humana que otra cosa, al estilo de que no vas a tener un litro de helado en la heladera en el caso de que estés haciendo dieta, porque por más fuerza de voluntad que tengas, sabés que la tentación está ahí, y también cuarta las posibilidades de que primero la relación de la tipa llegue a otro nivel, y también el que él conozca a otra mujer que puede llegar a ser tan maravillosa o más que ella, pero también digo, era una de esas capaz que decir eso es ponerle demasiada cabeza a esta película, que es algo creado simplemente para pasar un buen rato y definitivamente funciona en ese aspecto, por más que tenga el potencial de fundar las esperanzas algunos que tienen estos amores imposibles, y quién no los ha tenido, lo que creo que termina convirtiendo en solterona a más de una, pero fuera de eso creo que funciona, y digo, no solo sirve para llevar a la novia al cine y pasar un buen rato, sino también verla por separado, por separado, porque no solo es una buena comedia romántica, sino que creo que también es una muy buena comedia en sí, ¿Querés pasar al puntaje o...? Ay, ahí va a estar brava te digo, yo le voy a dar un 5, para mí es un aceptable porque, o sea, son entretenidas las historias así, no hubiese sido adolescente porque estos ya están bastante pasados, y me gustó mucho esa relación de ese amigo loco que tenía, que se juntó con una más loca que él, entonces esa química la entendí y esa me gustó, y me gustaba escucharlo hablar a él, él tenía como esa impronta de que me gusta como actor, me gusta verlo, pero me gustaría verlo en compañía de otra muchacha y no de esta que vi, entonces para mí es un aceptable, esperaba mucho, mucho más. Para mí es un 7, no se va a combatir en un clásico, ni creo que muchos se acuerden de ella, al punto de querer comprarla para tenerla en tu casa y verla más de una vez, pero es una muy buena opción para tomarla como salida al cine, y seguramente después de que la veas, cada vez que la pases en el cable al menos vas a parar un ratito, o por lo menos lo voy a hacer yo, para poder disfrutar de estos diálogos que a vos no te gustó, pero para mí la verdad son más que buenos, y es lo realmente atrapante de la película, más allá de que como digo, no es algo que pase en la vida real, pero también para eso es que existen las películas, y los superhéroes no existen en la vida real, pero existen en las películas, y creo que por eso yo la mata que hiciera de todos los géneros. ¡Suscríbete al canal!